Los peruanos, a pesar de estar aguja o no tener mucho dinero, siempre, siempre quiere quedar bien. Y se las ingenia, no en todos los casos, porque tal vez hay momentos de crisis económica, pero el peruano o la peruana, sobre todo la peruana, se las ingenia para estar ahí, en ese momento, con la hijada, con el ahijado y darle el regalo. Estamos en fechas navideñas, a puertas de la Navidad, y la verdad es que Navidad se convierte en un absoluto gasto. Porque en Navidad, que un compadre no regale algo, o que una madrina no regale algo, a su ahijada o a su ahijado, ¿cómo se ve? Y ojo a los peruanos, a pesar de estar aguja o no tener mucho dinero, siempre, siempre quiere quedar bien. Y se las ingenia, no en todos los casos, porque tal vez hay momentos de crisis económica, pero el peruano o la peruana, sobre todo la peruana, se las ingenia para estar ahí, en ese momento, con la ahijada, con el ahijado y darle el regalo. Así es que, es una época de gasto, pero también es una época de tensión. Desde la primera semana de diciembre, ya tú ves un tráfico diferente. ¿Por qué? Porque la gente empieza a comprar cosas. Y los días muy cercanos a la Navidad son peores, porque está el grupo de gente que compra en última hora. Hay dos grupos, las personas que compran por adelantado y las personas que compran en el último momento. Igual, el peruano regala aunque esté misio. Sí, aunque comience el año endeudado, el peruano se hace presente con la familia. Además, recuerda que hay un grupo de peruanos que por primera vez es papá. Un grupo de peruanas que está siendo por primera vez mamá. Hay grupos de peruanos que recién se han casado, ahora en septiembre, octubre o noviembre, y su primera Navidad. También está el grupo de nuevas parejas, con nuevos hijos, o sea, las familias extendidas, que tienen por primera vez una convivencia y van a pasar su primera Navidad. Entonces, la Navidad es de por sí, además de bendición, alegría, entusiasmo, felicidad familiar, comunión, espiritualidad, religiosidad. Además de todo eso, también la Navidad es tensión. Y también levanta susceptibilidades o aparecen situaciones que no quisiéramos. Como por ejemplo, las personas que van a pasar la Navidad y han experimentado el dolor de perder a un ser querido o a una persona muy importante en su vida. Entonces van a pasar una Navidad de pronto a medias o de pronto la Navidad, esta Navidad sobre todo, va a tratar de ser muy aligerada, va a tratar de ser muy, ¿cómo diría yo? Ya no como antes, no es una Navidad igual. O la Navidad que, por ejemplo, perdiste a tu papá, a tu mamá en la pandemia. Entonces es una Navidad diferente para muchos peruanos.